Las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García para presentar el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 53 de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Se reforma la fracción 14 del artículo 6 y se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Educación Superior. Asimismo, se adiciona un nuevo artículo 138 bis de la Ley General de Educación. Adelante, señora. Gracias, presidenta. Con la presente iniciativa buscamos dignificar el servicio social, anteponiendo en todo momento la integridad, seguridad y salud de las y los prestadores de servicio social. El origen del servicio social se remonta al año de 1936, cuando el maestro Gustavo Váz Prada, director de la Escuela Nacional de Medicina, lo establece para los alumnos con la finalidad de atender las necesidades más sentidas de la población, principalmente con acciones de atención a la salud en comunidades en situación de marginalidad y pobreza. Esta medida tuvo gran éxito, pues servía para que los estudiantes retomaran esta acción humanitaria al enfrentarse con la dura realidad que vivía el país. Posteriormente, en 1938, Váz Prada, como rector de la Universidad Autónoma de México, lo vuelve obligatorio. Desde ese momento, el servicio social se convirtió en una actividad fundamental para el desarrollo profesional y humano en el contexto educativo y laboral. En nuestros tiempos, se concibe como una manera de retribuir a la sociedad los recursos y oportunidades que cada persona ha recibido a lo largo de su formación académica. Esta actividad promueve valores fundamentales como la solidaridad, la empatía y el compromiso con nuestra sociedad. Al involucrar a las y los jóvenes en tareas que beneficien a otros, se fomenta en ellos un sentido de responsabilidad social, recordándoles que su educación no sólo es para beneficio personal, sino también para contribuir al bienestar colectivo. Aunque el servicio social aporta a nuestro entorno, también presenta desafíos. Desafortunadamente, son comunes los casos donde las personas prestadoras del servicio social tienen que realizar actividades y retos complejos, apartándolos de una oportunidad de enseñanza. Específicamente, en el área médica se han presentado casos de horarios excesivos, afectación a su salud mental, así como problemas físicos que van desde las agresiones hasta lamentables homicidios. Recordamos la vida de Luis Fernando Montes de Oca Armas, estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien fue asesinado en el 2021 en Valparaíso, Zacatecas, mientras realizaba su servicio social. O el terrible caso de Mariana Sánchez Dávalos, una joven pasante de medicina de 24 años que hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina en el municipio de Ocozingo, Chiapas, la cual fue hallada muerta en su cuarto el 28 de enero del 2021. Mariana había denunciado una agresión sexual, de la cual había sido víctima al parecer por un compañero de trabajo, razón por la cual buscó el apoyo de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas, así como de las autoridades sanitarias, con el objetivo de ser reubicada en otra comunidad. Sin embargo, su petición no fue escuchada. Estos casos reflejan la falta de garantías que tienen las personas estudiantes que realizan el servicio social en nuestro país, donde no existen previsiones legales ni mecanismos efectivos para garantizar su seguridad, su integridad física y su salud mental cuando se encuentran en peligro por el ejercicio de las funciones. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reconocemos que es fundamental que las instituciones educativas y las organizaciones receptoras colaboren para asegurar que el servicio social sea una experiencia enriquecedora y significativa para las y los estudiantes, así como para garantizar su integridad. De tal manera que la presente iniciativa busca establecer que el servicio social contribuye al desarrollo integral, tanto académico como profesional del sector estudiantil. Además, se pretende que las y los profesionistas y estudiantes tengan el derecho a elegir dónde realizar su servicio social de acuerdo con lo estipulado por el reglamento de la Ley Reglamentaria Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México. Y que tanto la institución educativa como la institución receptora estén obligados a velar por la integridad física y mental de las y los prestadores del servicio social, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Desde esta tribuna reafirmamos nuestro compromiso con las causas que dignifican a nuestra juventud y fortalecen los lazos de solidaridad que nos unen como país. Y lo hacemos con el corazón, puesto en México y llevando a Puebla siempre en el corazón. Porque su historia, su gente y sus valores son nuestra inspiración constante para legislar con responsabilidad y justicia. Por una educación solidaria y humanista, por establecer lazos solidarios, por ampliar la atención a la salud y por la protección y la seguridad del estudiantado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Senadora.